Hola, hola, muy buenos días. A los que ya se levantaron, pues recuerden que hay que darle gracias a Dios por este nuevo amanecer, por esta nueva mañana, por un día más de vida, por nuestra familia, por todos nuestros amigos. Miren, estamos en Sonsonate y es el primer día que amanece lluvioso. Está pringando en este momento. A través del celular, pues no se puede apreciar, pero está pringando, me están cayendo pringas. Amaneció un poco mojado. Qué bueno, ¿verdad? Que ya empezó la lluvia acá en El Salvador. Ya viene el invierno. Mientras tanto, pues a los buenos amigos de Estados Unidos, ya está pasando el frío allá, pues ya pasaron ese tormento de tanto frío, ¿verdad? Porque así les toca trabajar, pero cada día es una bendición de Dios. Miren estos dibujos. Acá de Sonsonate, de la Colonia Angélica. Se los voy a mostrar. Miren. Aquí es donde un gran amigo, Salvador Castillo, conocido como Chambita, aquí en la Colonia Angélica. A él le gusta hacer todos estos dibujos. Miren. En sus portones de su casa. Miren. También tiene... Está el dibujo de Kung Fu Panda. Y tiene el monumento, miren. De Kung Fu Panda, miren. Miren. El Kung Fu Panda. Este es de Don Salvador Castillo. Chambita. Que le gusta hacer estos dibujos acá en Sonsonate. Así que saluda a todos mis amigos. Que Dios los bendiga a todos. Que pasen un excelentísimo día.